Seguimos informando, la Oficina de Desarrollo Productivo de la Intendencia de Artigas trabaja en su ámbito y áreas verdes en coordinación con las alcaldías de la zona oeste. Por otra parte, en conjunto con el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, se trabaja en el tema de la castración gratuita y chipiado canino, como así también en la entrega de la ración para los productores agropecuarios. En Bella Unión hemos coordinado bastante el tema de áreas verdes, que también está dentro de la dirección que trabajo. Se han hecho algunas intervenciones allá para complementar el trabajo que hacen ellos. Con Brum hemos trabajado bastante con el tema arbolado. Ellos llevan los plantines de acá y hacen la siembra allá. Y con Gómez Oro hemos trabajado en la parte de servicio maquinaria. Hemos sacado en fechas puntuales, algunos días, un trator para allá. Y se ha sembrado en el orden de 15 productores, más o menos. El año pasado se hizo una experiencia cortando chirca, haciendo una limpieza de campos. Y este año hicimos siembra de avena. Ahora ya tuvimos reunión con Díaz, con el encargado de la parte de Grupo Ecuaria del municipio de Tomás de Govenzoro, planificando lo que van a ser los verdeos de verano, el sorgo. Y también algunas capacitaciones que vamos a hacer en conjunto. Así que trabajamos bien con las alcaldías, demanda de ellos, y también dentro de las posibilidades que tenemos acá nosotros. Ha habido solicitud de maquinaria agrícola para otros lugares, pero nosotros no podemos descuidar un lugar para hacer otro. No queremos comprometernos con una región, después no poderlo cumplir. A medida que se puede, se va. Con respecto con los alineamientos con el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, ¿cómo se vienen coordinando? Con el Ministerio de Ganadería, nosotros hemos trabajado, si bien tenemos varios trabajos en conjunto, lo que estamos trabajando actualmente es en la parte de la castración de perros, a través del Instituto Nacional de Bienestar Animal. Nosotros en la oficina somos los que entregamos los chips a los veterinarios y a las protectoras. Ellos llevan los formularios a la oficina, nosotros ingresamos al sistema y de ahí sale la cédula canina. Y también procedemos al pago, que esa plata viene desde el INBA, viene a la Intendencia, la Intendencia procede al pago de los veterinarios para la castración de los perros. Estamos trabajando en un nuevo convenio donde se va a incorporar la castración de gatos, que no está en el convenio anterior, que eso está para firmarse en cualquier momento. Y también estamos trabajando con la entrega de ración a través del Fondo Agropecuario de Emergencia, que eso son productores que se registraron en el Ministerio de Ganadería para adquirir ración. El Ministerio de Ganadería evalúa, hace firmar los contratos. En el caso que el productor cumpla con los requisitos que exige el Ministerio, pasa a la Intendencia y la Intendencia reenvía la barraca para que entregue la ración. Hay que resaltar acá que el productor que requiera ración tiene que pasar por los procesos que requiere el Ministerio de Ganadería. No somos nosotros que en la Intendencia que tomamos la decisión a quién dar y a quién no dar. Tiene que ser productor familiar, cumplir una serie de requisitos. Cuando el Ministerio de Ganadería da el ok, nos envían el ok a la oficina, nosotros chequeamos, enviamos a la barraca. Eso también es a través de un convenio con la Intendencia. La plata viene al Ministerio, complementa con la Intendencia, la Intendencia es la que procede a la compra de la ración.